Samantha Arevalo estuvo en días recientes en Ecuador para renovar su visa y volver a Europa, donde entrena desde enero con muy buenos resultados. Ella es parte de un grupo de cuatro nadadoras, como así lo explica. Estoy contenta con los resultados que se han ido obteniendo a lo largo del año, lo que nos ha llevado a hacer un proceso de seis meses, que ha terminado en el Mundial Absoluto de Aguas Abiertas en Budapest con la medalla de plata. Estoy motivada con el resultado, estoy con ganas de continuar con la preparación. Samantha cuenta que tras los Juegos Olímpicos en Río, terminó un ciclo en su carrera, que ahora es guiado por otro entrenador, el italiano Fabrizio Antonelli. Después de Juegos Olímpicos decidí hacer una nueva planificación, por lo tanto creo que al hablar con Fabrizio Antonelli se abrió las puertas, gracias a Dios. Esto fue una motivación para mí porque él tiene una nadadora que es medalla de plata en Juegos Olímpicos, con quien comparto también el entrenamiento. Sus actuaciones destacadas desembocaron en la medalla de plata en el Mundial de Aguas Abiertas, hace pocas semanas en Hungría. No me esperaba que este año fuera el año en el que se dé un resultado, el mejor en mi carrera deportiva. Estoy contenta, estoy feliz por eso. Ha sido creo que la preparación, el apoyo de mi familia, el apoyo de Cris Fe, que desde que estoy a corta edad ha estado acompañándome en mi carrera deportiva. Ahora la tricolor se enfoca en dos Copas Mundo que le restan a la temporada y también Juegos Bolivarianos, donde comenzó su incursión hace cuatro años en Aguas Abiertas. Estar encaminada, eso digo, con un equipo, y ahí en esta disciplina he hecho que me enfoque para Juegos Olímpicos, que se obtuvo el noveno lugar allá en tres años, que prácticamente no es mucho tiempo en esta disciplina de que se necesita mucha experiencia. Y esto me motivó para ahora estar enfocada a cuatro años más para los 10 kilómetros de Aguas Abiertas. Samantha Arevalo se tomará unos días de descanso en su natal Macas antes de regresar a los entrenamientos en Italia. Para Fuerza Deportiva Extreme, Freddy Pasquel.